Bueno, Imprenteros trata de la imprenta, de las imprentas, del oficio, ¿no? En realidad es un biodrama, es la historia verdadera de Lorena Vega y de la familia y del padre. El hermano Sergio Vega es imprentero, el padre era imprentero. Federico, el hermano también, anduvo un poco con la imprenta. Y más que nada habla un poco como del oficio. Pero bueno, Imprenteros habla como del oficio de la imprenta, ¿no? Y cuenta la historia, digamos, del padre de Lorena, de la familia y del oficio, digamos, de lo que fue. Me parece que a la gente le llega mucho. Me parece que Imprenteros tiene éxito porque llega desde ese lado. A todos y todas nos llega como de un distinto lugar. Aunque no fuésemos imprenteros, como habla de un oficio, como habla de la familia. Bueno, de algún lugar te llega y te conmueve y también te divierte y te sentís identificado. Y también, nada, es muy linda. Surge de la mano de Lorena Vega que le proponen hacer un biodrama para el Rojas, ¿no? Lore un poco al principio no quería, no era un rubro, digo, el biodrama que ella conociese tanto y estaba ahí medio que no sabía. Le insistieron, le dijeron que haga un curso con Vivitelas. Bueno, hizo un curso con Vivitelas sobre biodrama y ahí un poco que se armó para el ciclo Familias del Centro Cultural Rojas. Y eran solo cuatro funciones para ese ciclo y nada más. Bueno, y así empezó. Es más, a mí Lorena me convocó para ser el padre de ella para esas cuatro funciones nada más. Y bueno, y nada, después sorprendentemente fue un éxito esas cuatro funciones y nos propusieron del Rojas seguir con una temporada de tres meses que fue súper exitosa. Y ahí es como que no paró. Vinieron las propuestas de otro teatro, seguimos al año siguiente con Temporada en Timbre 4. También hicimos gira por Tolcon Urbano. Bueno, fue ya hace tres años que la estamos haciendo. Y la hicimos también en El Picadero, en Buenos Aires, en El Metropolitan. Fuimos por varios teatros y también por varias ciudades. Así comenzó un poco. Yo al padre de Lorena lo conozco porque yo a Lorena la conozco ya hace 20, 20 y pico de años. Trabajamos juntos, teníamos un grupo de teatro con Lorena que se llamaba Grupo Sanguíneo. Estuvimos trabajando como 10 años juntos y bueno, y ahí también se forjó nuestra amistad. Así que yo a Alfredo lo conocía, imagínate, la conozco más de 20 años a Lorena, así que él venía a ver las obras, todo. Cuando Lore me lo propone, yo ya tenía como un registro de lo que era el padre porque lo conocía un montón. Era un personaje muy divertido y nada, tenía como un montón de material ahí para jugar y no fue como muy complicado porque tenía como mucha información de él porque lo conocía. Gracias por ver el video.